Mi nombre es Ernesto Alonso, soy presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes, depende del Poder Ejecutivo Nacional, y venimos aquí acompañando a la Presidenta de la Nación en esta delegación oficial, en el cual va a ser un momento histórico, por primera vez un jefe de Estado va a estar en este comité de descolonización. Creemos que la posición argentina es irrefutable, y en este proceso que aún quedan muchos lugares que están colonizados, y básicamente por Gran Bretaña, creo que Malvinas es uno de ellos. Hoy estamos en una situación insuperable con el acompañamiento que estamos teniendo de América Latina, y creo que mañana la Presidenta no va a sorprender como nos sorprende gratamente cuando defiende los intereses de los 40 millones de argentinos. Nosotros somos los impulsores del tema este del reconocimiento de los 123 cuerpos que están no reconocidos, que tienen una placa Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, y nuestro objetivo es devolverle el nombre a aquellos que perdieron la vida en Malvinas. Estamos en Nueva York para acompañar a la Presidenta en el Comité Internacional de Descolonización de las Naciones Unidas, y las expectativas son que el mundo realmente nos escuche y nos ayude para que esto sea posible. Mi objetivo es venir, estar acompañando a la Presidenta todas las actividades que se vienen realizando, en especial para el tema de, para la identificación de los soldados en N que quedaron en Malvinas. Uno de ellos es mi hermano. ¿Cuál sería tu objetivo para la reunión de mañana? ¿Qué esperás? Lo mejor. Lo mejor, que sea buena, que nos apoyen, que los países que integran en la reunión mañana nos apoyen en la decisión de que va a tomar la Presidenta. Gracias por ver el video.